Estuvo en la televisión de mayor audiencia de la historia. Pero pocos saben que en el año 1993 condujo el Festival de Viña del Mar. Y en el 2018 condujo un Uber. Porque el hombre se conduce. Aquí está el gran Bastián Lorenzo Boejo. Compadrino. Gracias, Bastián, por estar acá. ¡Bien! Se le quiere, ¿ah? Sí. Bonito eso, ¿no? Bonito, por favor. ¿Cómo fue esto que condujo el Festival de Viña del Mar? La memoria fue coanimadora. Fue una coanimación. Sí, éramos cuatro coanimadores. A ver, ¿cómo estás? Este, Felipe Camiruaga, Margot Cal, la Claudia y Girolamo, y yo. Y nos íbamos turnando a las paredes. Pero nos hacíamos cargo de la presentación internacional. Presentábamos a los cantantes. ¿Y sabes a quién me tocó presentar? ¿A quién te tocó presentar? Que recién estaba empezando. Shakira. No, pero este cruce sí que no lo teníamos, pues. Este cruce sí que no lo teníamos. Tremendo cruzón. Sí, mira. Ah, Bastián Boejofer, animando Viña, presentando a Shakira. Sí, fíjate. Vamos a buscar esta parte. Nadie la conocía. Claro. Sí, pues ella vino a representar a Colombia. Exacto, sí. Y todo. Bueno, y después te hablas de Cachipollas, yo lo presenté. Ah, cuando la ves todo. No, sí, no, fue bastante increíble como experiencia, en realidad. Ahí entendí lo que, porque siempre me parecía, ah, qué tanto así, los cantantes famosos y toda la cosa. Tanta emoción delante del monstruo. Oh, estoy tan emocionado y todo, porque es muy impactante. Pero ahí lo entendí, porque es bastante impactante. ¿Sabes por qué? Porque generalmente cuando uno está sobre un escenario, la platea está ahí, ¿ya? Pero aquí la platea está ahí. Está ahí, es un muro, es como una ola gigante, de verdad. Es bien impactante, sí. Bueno, y ahí sacan todos los recursos teatrales. Sí, sí, pues sí. En ese tiempo se utilizó, ¿fue en la época que Felipe hizo Rojo y Miel? ¿En esa misma? Más, más o menos. Chuta, no me pregunte. F. Charnel, que tengo una confusión en la cabeza. No, no sé. A ver, quizá. Porque esto fue el 93. ¿Cuándo fue Rojo y Miel? No, fue antes, fue antes de Rojo y Miel. ¿Fue antes de Rojo y Miel? Sí, fue, fue, sí. No conocía a Felipe cuando coanimamos. Ah, lo conociste en Viña. Sí, sí, o sea, ahí, claro, de tú a tú, sí. Oye, ¿cómo fue cuando te avisan que Felipe Camiloaga iba a protagonizar una teleserie contigo? No. Porque no tanto antagonista, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es para ti? Porque igual, igual en ese tiempo se rumoreaba. Yo no sé si es cierto porque los actores igual les gusta conversar así, ¿no? Así que se rumoreaba que había como una puna entre los que eran actores, no eran actores y toda esta cuestión. Sí, pero Felipe Camiloaga estudió actuación, estudió en la escuela de Fernando González. Sí, estudió actuación. Pero él animaba, entonces, ¿cómo fue cuando te dices tu antagonista Felipe Camiloaga? En vez de Cristian Campos, que era el padre de octavo. El Felipe Camiloaga, el Felipe Camiloaga era realmente un lindo. No se rió con lo de Cristian Campos, ¿ah? No, es que está... A ver cómo se lleva. Es que yo soy hombre, puedo pensar... Una cosa a la vez, ¿cachai? Te estaba complicando. Me estáis hablando del Felipe, terminemos el capítulo Felipe, y ahí podemos pasar a Cristian Campos. Claro, es mi lado femenino, perdón, te entiendo perfectamente. Sí, yo también tengo mi lado femenino, pero va por otro lado. Va por otro lado. Oye, ya, entonces te dicen tu antagonista. No, Felipe Camiloaga, Felipe Camiloaga, era un lindo, era un lindo y muy generoso, muy humilde, muy humilde, muy buena persona. Entonces, desde un comienzo fue un agrado, un agrado realmente. Y además ya habías tenido esta pasadita antes del Festival de Viña. Sí, no, y lo cachai, y era muy nervioso, muy inseguro, y a mí me encantan las personas nerviosas e inseguras, avergonzadas. Yo creo que la vergüenza es todo un tema, es bonito, es bonito. Porque te hace dar un salto en el momento de la escena, no tener vergüenza, tener que... Sí, el salto de la vergüenza a perder la vergüenza es como, es casi como orgásmico. Es como cuando uno está actuando y uno está todavía entre cajas, entre bastidores, y uno tiene que salir a escena, pero hasta el día de hoy, yo me pregunto, ¿quién mierda me mandó a ser actor? Quiero mi camita. Claro, claro, y te toca el momento de entrar a la escena, y ahí recién viene el disfrute. Oye, y Felipe era nervioso, vergonzoso, ¿tú lo veías y tú eras igual o tú le decías tranquilo? Igual, igual, sí, tímido, igual. Sí, siempre he sido un gran tímido. Ahora mismo tengo mucha vergüenza. ¿Acá? Sí. Pero tú me viste a mí, igual se te con vergüenza de... ¿Igual se te con vergüenza? No, si esto no... No caché. Perdón, esto nos pasa a los actores, perdón. Yo no hallo la hora que acá, no hallo la hora que en Chile y en Chile hagamos una teleserie, que hemos hecho poquita, y... con esquivos resultados, esa es la palabra, ¿para qué nos vamos a quebrar? Y actuar. Para que me citen, a lo mejor un bolito, una cosita, porque quiero ser malo. Buena. Buena, ser malo. ¿Y qué tipo de malo así? Malo. No, perverso, perverso, malo, 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 malo. Tú tienes una teleserie maravillosa, que no le fue tan bien, pero es que a mí me mató, que eras como Jim Carrey, que TikTok se llamaba. Tic-tac. Tic-tac. Y que hacía... TikTok, es que yo soy millennial, entonces, me confondo, TikTok. Y que hacías como unos pasos, así como entraste, y eras como un lagarto, y te ibas, y volvías, y todo. Era genial esa... Es que fue muy avanzada, yo creo, para la época, ¿no? Sí, sí. Sí, fue un lindo recuerdo. Un lindo recuerdo. De hecho, cuando empezamos a grabar la teleserie, porque antes se grababa con mucha anticipación, a los dos meses nos cita a la Jimena Rivas y a mí, a su oficina, la Quina Rancorent, la directora. ¿Ya? He estado revisando el material, no, se fueron a chanchos. Así que vamos a grabar todo de nuevo. ¿Todo de nuevo? ¿Dos meses? Eso mismo le dije yo, en ese mismo tono. ¿Todo de nuevo? ¿Todo de nuevo? Y yo soy súper vergonzoso, entonces me voy a tener que... No, no, así como... Pero ¿y por qué no? Porque si es una nueva propuesta, ¿por qué no? No, es demasiado moderno, esto no me quiero arriesgar. Pero ¿qué? No, ya, vamos y todo. Y empezaron a llegar los roteros, o sea, las planificaciones y todo. De nuevo todas las escenas. Y con la Jimena dijimos, ¡Ay, me cagamos! Hagámoslo igual y peor. ¡Ya! Ok. Y grabamos todo lo mismo y peor. Pero de nuevo. No. Y con mucho más, claro. Chafa, todo, todo. Y de repente, claro... Era como un cómics. Era un cómics. Oye, pero es que era... Claro, era moderno en el sentido de que la gente acostumbró al culebro, y todo. Pero usted está... Y lleno de colores, además. Tenía, era colorida, todo. Pero te la pasaste bien, ¿o? Sí, porque con la Jimena nos preocupábamos especialmente de que cada escena, por mínima que fuera, fuera una pequeña obrita de arte. No, ¿cachai? Entonces, inventar algo. Porque el arte, ¿qué es lo que es? El arte, para mí, por lo menos, cuando algo es artístico, es cuando hay trabajo detrás. Cuando hay horas de búsqueda. Ya, me tengo que caer, por ejemplo. Ok. Investigar la caída. Así como lo hacía, qué sé yo, Chaplin. Va cerquita, por de tu trabajo.